Profe, estoy a punto de salir de cuarto y no sé qué carrera estudiar. Solo sé que me gusta la carrera de Derecho, pero no sé aún qué me recomienda para encontrar mi vocación. Ve por dónde va tu curiosidad y vuelvo. ¿Qué son las cosas que te gustan? ¿Qué son las cosas que te hacen feliz? ¿Qué son las cosas que te gustan? ¿Qué son las cosas que te llaman la atención? ¿Qué te hacen ser autodidacta? No sé, yo creo que eso. Igual estudiar es una inversión. Sorry por bajar la burbuja de la vocación, yo sé que es importante la vocación. Sobre todo cuando estáis a las 3 de la mañana estudiando y tenís prueba el día siguiente y no hay terminado de estudiar. La vocación es súper importante en esos momentos claves de tu vida. Pero yo diría que también tienes que pensarlo de manera estratégica. Y el Derecho, sí, estratégicamente de estudiar Derecho es una buena lección. No importa en qué momento, no importa en qué lugar. Siempre tienes rédito, siempre tenés pega, depende de ti. Pero por lo general si querís sopesar algo más, amplía tu abanico de posibilidades e incluye también cosas que no hayas pensado. Cosas que quizás no te han reforzado, que eres bueno, que te gustan. Es bien complejo, pero todavía queda tiempo. Yo te diría que quizás ver mi streaming igual ayudan un poco a entender cómo se desenvuelve un abogado. Lo que yo hago generalmente no hay ningún abogado que lo haga. Entonces, no te recomiendo que si te gusta esto, sea tu norte. De verdad, mi pana, esto no lo hago sin nadie más. Pero por lo general la de un abogado se resume en burocracia. Y burocracia y litigio en general. Y mucha redacción. ¡Suscríbete al canal!